Durante los días 26 y 27 de octubre, Sonzón realizó su quinto foro de turismo. Este año el foro estuvo enfocado en Sonzón como epicentro del desarrollo turístico de la región. Para nosotros fue muy importante esa vitrina turística porque logramos promocionar nuestro destino, logramos promocionar nuestro municipio como una gran oportunidad de turismo, como un referente de la región. Hablamos de las rutas más importantes del oriente antioqueño, entre ellas la ruta histórica de Páramos y Termales. Tuvimos una asistencia aproximada de entre 40 y 50 personas y el día sábado también tuvimos la visita a la finca cafetera de Don Aurelio Suárez. En este recorrido también terminamos almorzando en Truchamaitamá, que es una apuesta por el turismo en el municipio de Sonzón. Para nosotros es importantísimo poder contarle, no solamente a nivel local como nacional e internacional, que tenemos un foro de la talla que se realice aquí. El tema del patrimonio, el tema de la cultura, el tema de la hotelería, el tema gastronómico que posee el municipio de Sonzón es fundamental. Y este foro, cada año que se realiza, cada vez está mucho mejor. El foro tuvo una serie de ponencias en las cuales abordaron diferentes temas, entre ellos el turismo consciente, la internacionalización del turismo y los escenarios de articulación del turismo en el oriente antioqueño. El tema del turismo requiere de una atención importante porque toca transversalmente todos los sectores de la economía de un territorio y se deben ser muy conscientes en cómo, de qué manera, qué tipo de actores van a ser parte de toda esa transformación y en qué tiempo se van a ir generando todos esos instrumentos de ordenación del territorio. Para ello, pues, este tipo de foros y otro tipo de espacios generan toda una apertura del valor que tiene un territorio como Sonzón, culturalmente, gastronómicamente, empresarial, la parte de naturaleza. Entonces, todos esos elementos que representa hoy Sonzón generan una lectura distinta a lo que se podía haber visto hace 10 años. Hoy tiene otra mirada, otra connotación y una preparación de desarrollo que requiere también una apuesta como esta, que es un foro que genera insumos de planeación, de visualización y de trabajo participativo. Este foro de turismo se ha convertido en un referente a nivel regional. Realmente, Sonzón ha evolucionado mucho. Primero, porque ha habido ya una gran voluntad política, el que ya tengamos dentro del municipio una dirección turística, eso nos hace también que sea algo importante. El tema de los museos, el trabajo de los museos, el trabajo gastronómico, el enlace que han hecho y la articulación que han empezado a realizar con lo público y lo privado ha sido importante. Obviamente, todavía nos falta, porque no solamente le falta a Sonzón, le falta todo el oriente antioqueño, pero yo pienso que ya Sonzón va en un camino muy importante. La calidad hotelera, la calidad del servicio y ya los, digamos, que la forma en que empiecen a articularse lo público con lo privado es supremamente importante. Así que los avances han sido bastante. Yo espero que en los próximos años veamos mucho más avance y que más nos place que poder tener un foro donde cada año crecen también los participantes. Eso nos indica que Sonzón está marcando una etapa muy importante dentro de la región.